Hola futuros compañeros del Val Jalap en Bredos, un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con Fallout de New Vegas ya estamos pues para hablar con este hombre para que sea el sheriff de la ciudad Meyers Gracias por conseguirme el indulto, los chicos y yo nos encargaremos de proteger Prim, descuida Eh, ¿quién están mandando a bandidos? Hoy por hoy los que mandan son Eddie y los suyos, tienen las armas y la dinamita, así que son ellos los que dirigen el cotarro Vale, primera misión hecha, siguiente Exterminan a las criaturas del lago Irvanath Vamos allá Vamos a reventarles la boca Creo que son las hormigas No es la gran cosa ¿Quién me ha dicho esta misión? Porque no recuerdo haber hecho esta misión aún No sé, es todo muy raro La verdad, no sé qué quiero hacer realmente con mi personaje Quiero que vaya sigilo, reparación, ciencia, ganzúa, pero lo típico Porque, bueno, al fin y al cabo es lo normal Sigilo para que no te pillen mucho Ganzúa, obviamente para abrir cajas fuertes y puertas y tal Pero no estoy seguro de qué hacer Sí, se me está quedando muy pillado No sé por qué Tengo la pipa ¿Qué armas tengo? La pistola de base, refleja y recarga ¿Silenciador? Tengo una de silenciador Estoy oculto Por ahora no me ve nadie Son hormigas, es que son hormigas, es tontería Están todas ahí abajo Vale Si me puedo cargar a una Vale, ya me han pillado Me quedan muertos Uy, que se me queda pilladísimo Uy, que me ha... ¡Cojona! ¡Muere! ¡Muere! Mira, por ahí vienen Bien bugueadas Vale, muy bien Míralas Miren cómo buguearlas Vale, por atrás no viene ninguna Van a un fire, eh A tomar por culo una Muerta A tomar por culo A tomar por culo ¿Habéis visto esto? Esto ha sido... La habilidad esta de... Esta la he dejado muerta La habilidad esta que decía Que me daba 5% Más de daño a las armas Y los reventaba Que daba gusto Es esta Es por esta Vale Están por aquí también las otras dos Para mí Esta se me han bugueado, ¿verdad? Sí, se me han bugueado Ah, no, están ahí ¡Eh, eh! Estáis aquí, perras Uy Te pillo en el abdomen Eh, te pillo Es que me ven Contería Te pillo Por suerte esta arma No me consume nada, eh A tomar por culo Y se acabó Y ahora Vale Vuelve con el Ranger Jackson Al puesto del Mojave Para estar ahí Ayuntamiento de Nictor En busca del Ranger Ghost Eddie, mi amor Lleva a Eddie A la chatarrería de Gibson En Novak Ah Busca el representante De la ley de Prim Para que te informe De dónde fueron Los dos atacantes Cierto Y esto es Cash Vamos a dejar Así un poquito Y vamos a ir A Esta Uy Como se me ha ido esto, ¿no? Aquí Vamos Y hacemos la misión Y conseguiremos Un poquito más de Chusta ¿Qué dice? Chusta, Rudes Yo que sé Me estoy poniendo nervioso Vale Vamos a ir Y vamos a intentar Después ir A donde La de Novak No No Aunque Novak Tendríamos un Ah El exterminio Vale Sí, ya Ya La verdad es que Para hacer estas misiones De simplemente matar Y punto Mejor con estas armas Con las que Es que Existe la pistola De recarga Que es como El rifle Pero siendo una pistola Sé que es obvio Gracias por la ayuda Ojalá tuviera más trabajo Para ti Pero por el momento El radar no muestra nada más He parecido escuchar algo Sobre una recompensa No Me refería a que quizás Consigas recursos Por otras vías En el puesto No se permite Contratar a mercenarios Vaya Digamos que uno o dos Formularios de petición Se pueden perder Y nadie lo va a comprobar Por eso aquí tienes Pero que quede entre nosotros Ok Rifle de servicio Y ya estoy a tope Almuerzo de caravanas Key de reparación Oh, el key de reparación Me viene bien Cien chapas No nos iremos sin hacer ruido Me suda hasta la polla Vale Cositas que podría vender Podría vender esto Creo que salto a la cama Cositas Vale, miramos Es que esta arma No me hace mucha gracia Rifle de servicio Es un Un arma que más Más o menos guay ¿Dónde está el kit? Para poder reparar También puedo vender Vale, sí Me ha arreglado un poco Pasa loca Venga Hasta luego Vamos a vender Un par de armas Ay Sé que esta es una mierda Pero Ay, ¿no puedo saltar? Vaya Si puedo Ponerme en oculto Bueno Es que A ese creo que no le puedo Decir nada Ahora mismo que estamos Como ellos Sí, estamos andando Igual que ellos ¿Qué hora hace eso? Por cierto Debería ponerme cosas Para trueque Conversación Agilidad Carisma Trueque Agilidad Agilidad Qué tristeza No tengo ningún traje que sea trueque No A ver este Meh Muy relativo Puede que vaya un poco más rápido No estoy seguro Os dais cuenta Cómo va el tema este Que No sé Va muy raro Vamos a guardarnos la arma Porque tampoco nos apetece Sí, voy un poco más rápido O eso creo Por las pisadas Digo Entramos Sé que ha sido una pérdida de tiempo Muy grande esta Pero lo necesitamos así Y ya Otra vez Qué mala suerte ¿Qué será ahora? Qué pata en la boca tienes, ¿no? Qué opción tienes En toda la boca Ah, es verdad Tenemos esto Esto simplemente es para vendérselo A la A esta piba Bueno, para venderlo En general Machete Este creo que lo tengo Pistola de 10 Pistola de 9 Vendería esta Pero Pistola de plasma Pistola de láser Repetidor de vaquero Revolver Rifle Granada Esto lo vendo Armadura de cuero Esto es una pela ya Amorzo de caravana El El antídoto me lo voy a quedar Por si acaso Vendo 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 Sí 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 Todo esto me viene bien Musculina Sí, fuera Hombre, pues sí Es porque me da tanto, ¿no? Porque tengo trueque No por otra cosa Piñones Psycho, ¿no? El psycho lo que hace es reventarle Más bestialmente Así que A tomar por culo Las alzas Esa perrilla, ¿no? Anda, mira Me da percepción Y eso Fuera Vamos Vamos de arreglo Vida Vodka Whisky Otros ¿Sabes? Que esto Debería de venderlo Siempre que pueda Vamos a ir vendiéndotelo Porque estoy viendo Que a este paso Depósito de gasolina de motor No sé por qué coño tengo esto Minero antes de la guerra No me interesa Esto sí Plata Libro antes de la guerra Fuera, fuera Muleta, fuera Para que te decía Río, fuera Vale Te he dado demasiadas cosas Ahora me deberías de dar Tu algo Caja de munición Célula de energía pequeña Granbel Dame esto Vale Tienes Munición especial Pero Babosa Ok Sobrecargada Me vas a Me vas a cobrar O sea Célula de energía 25 Célula de energía Sobrecargada Ah Vale Porque me da más daño Vale ¿Cuál era el El de No me acuerdo Cuál era el Este Vamos a dejarlo así Vale No me importa Me voy Y ahora ya Wow Wow Hola Soy ligero Cuero del rayo Vamos Me tengo que cambiar Por cierto Vamos a poner la coraza De cuero Sombrero De este Y ya está El sombrero Si pudiera Cambiármelo No lo cambiaba Vamos a ir a hacer La misión De la chica Esta Esta Que es Ahí Vamos a Nipton La verdad es que Vamos a ponernos así Para ver a nuestro personaje Si mantengo pulsado Lo de La cámara Se queda muy atrás Está bastante guay Pero Si lo Ah no Manteniéndolo Si Os estoy jodiendo la mente Así que voy a dejar de hacer El gilipollas Un rato ¿Verdad? Aquí hay algo Caja de herramientas Secreta Se llama ¿Sabes? O sea Es que esto es una mierda O sea ¿De qué me sirve? Lo cojo porque Es secreta Pero vamos Una tontería Como un templo Y recuerdo Que había chapas Por ahí Escondidas Que lo sé yo Vamos a matar Bichos Y ahora es el momento De desintegración Desintegra enemigos ¿Y por qué me las has dado Ahora compañero? No antes Cuando he desintegrado Y le polla Uy Que pata la boca tienes Ahora mismo Hay una cosa Que podría hacer Me podríais decir En los comentarios Si queréis que lo haga O no Que es Coger Los que conocéis Conozcáis a Cassidy La que estaba ahí Ahogando sus penas Podemos Ayudarla O podemos Matarla Y no por nuestra Por nuestra Por nuestra Propiedad Esperaos que me están llamando Vale Que Me están llamando No sé por qué A esta hora Pero bueno Hay coños Es por allí Y como un imbece Me he ido por allí Que hay Podemos Podemos Matar a Cassidy Por una misión O podemos Ayudarla Vosotros veréis Lo que queréis hacer La verdad es que Nunca he matado A Cassidy Nunca me ha gustado El mero hecho De matar a alguien Este avión En medio de la puta Nada Me da más yuyo Que te cagas Motocorpio es pequeña Bueno Son motocorpios pequeños No pasa nada Son lentillos Entre comillas Y lo que me ataca No puede Boom Saca la calaca Boom Saca la calaca Dame Dos Son glándulas Pasan O no Que queréis Bronca ¿Quieres bronca? ¿Quieres bronca? ¿Quieres bronca? ¿Mierda? Ahí va Me pasó Ese macho Eh Está vacío Me cago en tus muertos Peligro Eso es que me ha visto Eso es que están viniendo Vale Pasa primo Los jodidos son los grandes Los gigantes Macho No veas Ven 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 ¿Qué? Payaso Es que no me voy a gastar balas en vosotros Te estabas acercando mucho Mamón Vale ¿Dónde está Lo Asir Se recarga solo Esta mierda Vale Me van a ver Tiene por aquí No Está ahí Uy Que está aquí A la puta Voy a coger Las glándulas Venenosa De tu puto hermano ¿Qué te parece? Mierda ¿Qué te parece? Mierda Se va a ir para abajo Verás Según le mate Se va a ir Ah no Ha saltado Ah vale ¿Y what? Anda coño ¿Y esto? Ah Poco a mí Qué raro ¿Ya? Everybody is dead Este me ha cargado Alce Ahora Ya te quito Un trozo Por si acaso Adiós Que se están enfrentando Mutascorpius A Mutascorpius Pero generales Estos se envenenan Son como coyotes Pero con cabeza de serpiente Qué poco me gusta Peligro Me han visto Tontería Estamos en pleno desierto Como quien dice Se me está quedando Pillar esto Me han visto Entre muchas comillas Hola Ahí Líder de la banda De los chacabas Coño Me han reventado La boca Fácil Estimulantes Paca Paca Faca Tu puta que Dame todo lo que tengas Pedazo de mamón Estoy viendo cosas muy raras Hola Hola No Se me había olvidado esta Vamos 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 Falca Uy Por puta Colega ¿Qué está pasando aquí? A ver Me meto un psycho Necesito vida Necesito vida Ahí Hemos estado bien Esa 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 Armadura Para el Nene Oh Pues podría aumentar Medicina Preparación Una vez Aquí ¿Esto? Me he quedado sin balas Quédate un momento Quédate un momento, compañera Vamos a A tirar toda Voy dejando estragos ¿Ya os acojonáis? Va, para uno que le quito la cabeza No, 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 por favor ¡Hala usted a la mierda, hombre! ¡Hala! Otra cabeza afuera Puto, vamos hoy, ¿no? Me han dicho Armadura metálica, por supuesto Y vamos a ¡Ay, el sombrero vaquero me lo han jodido! Hijos de putizar Mejoro esto Vale Y... Hombre, pues Sí Vale Ahí otra Había otro con la armadura ¿Qué pasa, loco? Que tú vienes a por... ¿Qué dices? Toma, por culo, hombre Está haciendo unos soniditos muy raros Este... El... Esta parte de... Mierda Es que no me estoy... No sé cómo hablar ¡Ay, mierda! No lo había visto Hay otro aquí Ah, no Ya se ha pirado Había otro tío aquí Ay, pobre Vale Este me lo había cargado Vale Vale, ahí Ah, ahí hay otro, sí Ah, mira Aquí Este ¡Haya! Van Trae para acá Tu armadura metálica Repetidora de vaquero Whisky escocés Cinta americana Y ahora me voy a Reparar mi armadura Con tu armadura What happened? Vámonos Y ya está Y tira millas Compañero Pues están disparando Vamos bien Ah, sí Cierto ¿Tú qué quieres? ¿Has visto eso? Esa puta loca Me atacó de repente No sé ¿Por qué? No, ni idea Hemos estado viajando juntos Desde que la recogí Hace unos días Y siempre se ha mostrado Muy amable De hecho, estábamos Flirteando Cuando de repente Sacó un arma Y me empezó a gritar Para que le diera mis chapas Ahora que lo pienso Se rió cuando le lancé el dinero Creo que lo que en realidad Quería era mi collar de la fortuna Sí, ¿verdad? Me tengo que ir, ¿eh? Venga, hasta luego What the fuck Colega ¡Muere! 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 ¿Dónde vas, cabrón? Es que sé cuál es Me largo de aquí Sí, hombre Tú no te vas No ves que te estoy matando Inútil Toma Has perdido karma Pero Su collar Me lo llevo Lo sabía perfectamente Sabía que era eso Y Es que ponerme algo de esto Lo veo una estupidez Venga Coraza de cuero Y nos vamos a ir A A la piba esta 7 Es que tenía 7 De De Estos De De Si lo habéis visto Yo no sé por qué estoy hablando Voy a ponerme un kit De reparación ¿Dónde está? Y me lo habré pasado Aquí Y así He estado más reparado Muy bien No estaba por aquí La piba Que creo que la piba También tiene Tiene de estos Joder ¿Dónde estaba? Sé que se había ocultado En algún lado Pero claro Como el cabrón se ha tirado corriendo Ahí Esa Joder Pues parece que se lo ha comido Casi el Ah no Parece que se está durmiendo Míralo A menas Bueno Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que hayas disfrutado muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos Más adelante Veremos que podemos hacer Que podemos hacer aquí Que parece que está jodido Y poco más que contar Muchos de mis gustos Recordad eso muy gratis Así que brochas de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós ¿Cuál es Members? ¡Gracias!